hola chicas como están espero que se encuentren muy bien bienvenidas a un tutorial más de creaciones monilore miren chicas qué bonito moñito les traigo en esta ocasión con listón de medida de ancho de 3 pulgadas o en 7 centímetros de ancho y pues nada chicas este es otro en otro color color sólido este lo hice con listón estampado y pues nada chicas paso a darle las medidas de lo que vamos a necesitar para este moñito vamos a necesitar dos tiras de seis y media pulgada que en centímetros viene siendo 15 es un ancho como les digo de 3 pulgadas o en centímetros sería 37 y medio perdón van a ser todos vamos a necesitar cuatro tiras de listón estampado si lo usas así o cualquiera que como quieras combinarlo de siete y media pulgada que en centímetros perdón que en centímetros viene siendo 18 es un ancho de igual de tres pulgadas o siete y medio en centímetro van a ser cuatro vamos a necesitar dos tiras de listón sólido de 15 pulgadas que en centímetros viene siendo 38 también es un ancho de tres pulgadas o en centímetros siete y medio para el moñito base vamos a necesitar dos tiras de 13 pulgadas 15 centímetros viene siendo 33 yo ya lo tengo aquí dobladito marcado a la mitad y vamos a empezar a armar el moñito base yo lo pongo así de esta manera le doy la bienvenida a las chicas o chicos nuevos aquí a mi canal o si estás visitándolo y no te has suscrito te invito a que te suscribas que active la campanita de notificación para que si te lleguen este los avisos cuando se suba un nuevo material al canal entonces aquí vamos a empezar a hacer el moñito base a ponerle las puntadas y hago dos líneas de puntadas y como saben chicas las que ya están aquí desde hace tiempo como hago yo mi moñito base para las que no quieren hacer está este muy así estas puntadas entonces quieren hacer nada más una sola línea de puntadas que quieren doblar perdón a ponerle una aquí cruzar las orillitas del listón para hacer una sola línea entonces les recomiendo que antes de cortar la medida que yo les doy corten un poquito más para el cruce entonces aquí como ven ya estoy terminando hoy se cortó no importa le quemé chicas allí a ver si no escucha el ruido chicas andando arreglando la llave de paso pero nada chicas pues no me acordaba de que iban a venir ahora pues nada entonces aquí ya está el moñito base terminado lo ponemos acá de este lado vamos a empezar a armar nuestro moñito principal lo primero que vamos a hacer vamos a agarrar nuestro listón con el personaje de cabeza y lo vamos a pegar una tira lo vamos yo lo voy a unir con silicón frío ustedes con lo que tengan a la mano chicas y otras personas trabajan con silicón caliente es opcional entonces yo estoy pegando lo aquí de esta manera se fijan lo que voy a hacer voy a girar mi tira y lo que lo voy a poner aquí igual con el personaje de cabeza así ambas tiritas entonces ya nada más este vamos a esperar a que se quede un poquito de se fija les digo una puse por acá y otra puse por el otro lado entonces chicas vamos a dejar secando esta tira yo ya tengo esta ya aventajada o empezada o previamente preparada lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar nuestra tira así de esta manera si se fijan vamos a abrirla un poquito o mucho más o menos se fijan aquí están las dos tiras que quedan aquí el listón sólido aquí atrás quedan el estampado por eso se trabaja de esa manera entonces nada más se abre se abre se abre siempre cuidando que la misma medida que sea aquí sea en este lado acá ok entonces ya cuando está así se sigue abriendo se abre de una manera que de aquí a aquí nos de 3 pulgadas vamos a seguir abriendo 3 pulgadas o en centímetros sería siete y medio igual chica yo en pantallita les voy dejando las medidas se fijan de aquí donde hace este esquinita a la orilla de aquí donde está el doblez vamos a dejar 3 pulgadas de ancho ya que está así vamos a poner un alfiler para que sostenga así la otra que vamos a hacer esta va a ser exactamente igual pero si estamos esperando que se seque lo otro que vamos a hacer que estos estas tiras chicas recuerden las de 6 y media pulgada vamos a hacer vamos a empezar a trabajarla doblamos hacia la derecha ya que está así doblamos hacia abajo nos va a quedar así ya que está así vamos a agarrar este nada más y lo vamos a traer hacia acá hacia la izquierda haciendo este doblez así hay que acomodamos orillitas y con cuidadito acomodamos que no se nos mueva porque cuando pasemos hilo y aguja tenemos que tener cuidado de que agarre todas las orillitas entonces ya nada más aquí estoy poniendo el alfiler este es exactamente igual chicas vamos a practicar vamos a doblar hacia la derecha más o menos que aquí nos de lo mismo ancho de aquí que aquí yo no mal estoy tanteando luego doblo así me traigo este nada este nada más hacia la izquierda doblamos ponemos alfileres para sostener y ponemos otro así de esta manera nos tiene que quedar ese es el otro paso entonces vamos a empezar a armar ya que tenemos nuestro nuestra tira así vamos a doblar hacer una 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 medida en medio vamos a hacer una marquita aquí se fijan da lo mismo de aquí a aquí yo le voy a marcar con una lapicera ustedes pueden marcarle con lo que ustedes tengan a la mano pueden hacer hasta el mismo alfiler pero yo le quiero marcar miren como ven casi casi ahí le está a un ladito del alfiler aquí está la línea que marque a la mitad entonces ya que está así vamos a tomar de referencia este doblez que sea la mitad de lo ancho de aquí de este entonces ponemos centramos aquí ya que está así vamos a agarrar nuestros alfileres y vamos a ayudarnos con ellos mismos para que no se nos mueva así se fijan la otra parte es de que vamos a agarrar esta y la vamos a llevar hacia la derecha doblamos por aquí por encima doblamos ya que está así vamos a hacer un doblez hacia atrás doblamos así ya nada más es acomodar aquí más o menos de aquí chicas nos va a quedar como media pulgada media pulgada o en centímetros vendría siendo como uno y medio de aquí de esta esquina aquí aquí agarramos con alfileres para que no se nos mueva la otra también vamos a hablar aquí por ese frente así ya que está así vamos a hablar hacia atrás y acomodamos aquí en la parte de atrás que todas las orillitas nos quede bien bien acomodaditas para que no se nos vaya a mover nuestros listones a la hora de pasar hilo y aguja entonces lo mismo que dejamos aquí que fue media pulgada vamos a dejar también acá como centímetro y medio ahí está así nos quedaría la primera pieza la otra es exactamente lo mismo chicas entonces chicas nada más este medimos así que nos queda igual de ancho ambas tip y tiras recuerden es el mismo paso una que la otra y vamos a empezar a poner puntaditas vamos a poner puntaditas vamos a poner puntaditas voy a poner hilo y aguja porque no veo que sea suficiente el que tengo aquí entonces este vamos a poner hilo y aguja no se me desesperen no se me desesperen aquí hacemos un nudo y vamos a contar las puntaditas que este que lleva cada orillita entonces contamos va a ser una 2 2 3 siempre cuidando todas las orillitas chicas todas todas las orillitas que no se nos vayan a mover para que no vayamos a tener este que estar desbaratando aquí le voy a hacer doble nudo porque siempre se sale creo que ya le puse de más y no se hace un nudo grande ya es que lo mejor así entonces 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 puntaditas por ambos este orillitas le pongo a este ahorita vuelvo terminé de ponerle las puntaditas y nada más jalamos el hilo chicas aquí con cuidadito bueno este hilo pues es de tapicería pero siempre aguanta las este un poco las jaladas fuertes pero a ver qué pasa entonces chicas pues aquí ya va empezando a dar este este forma el moñito forma el moñito miren qué bonito queda yo le quise ponerlas este resaltar los flores que lleva el listón entonces este entonces este ustedes ya si quieren que sea el listón de personaje que quede por por encima pues ya saben como los pasos en vez de poner el el listón citó el listón citó sólido por arriba pues nada más hacen el cambio te corta el listón sólido en pedacitos en cuatro pedazos y este dejar entero el de este el de el de personaje miren ya qué bonito va quedando este moñito y pues ya con la decoración que ustedes le pongan le resalta mucho más entonces yo nada más voy a poner aquí el moñito base aquí centro para que me quede el mismo proporción aquí presión un poquito para que quede bien bien pegadito está miren qué bonito va quedando entonces ya nada más ponemos la pinza que mide tres pulgadas o siete y medio en centímetro vamos a poner aquí atrás como les he dicho en otras veces yo no la forro pero si ustedes lo hacen pues también le da muy bonito acabado a nuestro moñito yo como les digo yo no la forro por petición de mis clientas entonces aquí ya nada más estoy presionando para que quede bien 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 pegadita y no voy a poner su listón citó que va aquí en medio y 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 ya casi terminamos miren que bonito va quedando chicas y pues ya con lo que ustedes le pongan de decoración pues ahora sí que es su toque personal yo aquí le pongo unas gotitas para que no se mueva aquí para que no se levante también le pongo otras aquí para el doblecito también que no se deforme y pues así unas cuantas gotitas aquí y allá de silicón y pues nada chicas entonces le pongo el centrito chicas y ahorita vuelvo miren que bonito queda ahorita vuelvo con el resultado final bueno chicas este es el resultado final miren que bonito quedó me noté un poquito más de pieditas pero nada chicas espero que les haya gustado que se animen a realizarlo este es en otro personaje color sólido y pues nada chicas es todo por el día de hoy espero que les guste les digo que se animen a realizarlo nos vemos en un próximo tutorial cuídense mucho Dios me las bendiga bye